Hola, buenas tardes. El verde es el día 29 de diciembre. Bienvenidos a mi canal de YouTube AminMadrid. No te olvides de suscribirme y darle me gusta a mis videos. Hoy hay mucha gente aquí cogiendo fotos de recuerdos. Hay poca movilidad. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube AminMadrid. Salim. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube AminMadrid. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube AminMadrid. Yo creo que no hay horas de hoy hasta el martes, hasta el 2 de enero. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube AminMadrid. Como lo veis, esta zona está bien hecha. wanta, wanta, wanta... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.